En este reel pasado les prometí un hack para comprar comida de restaurantes a muy bajo costo y aquí está. Hubiera pagado 214 pesos por este pack, pero solo pagué 70 pesos e incluye 3 postres de Mason Kaiser. También compré 10 panes de Sanborns por 40 pesos y también compré 5 panes de Globo por 50 pesos. Su costo regular es de entre 20 y 30 pesos por pieza. Cheese es una aplicación que ayuda a que los restaurantes vendan la comida que ya no se vendió en el día, para evitar el impacto ambiental si se desechan. Busca los restaurantes que están cerca de ti y compra un paquete de lo que se te antoje, como yo, que compré un mix de pan coronado por 50 pesos y traía 5 donas. Me comí una haciendo home office y las demás las llevé a casa. Esta app ayuda a que los usuarios podamos comprar productos en buen estado, a costos mucho más accesibles. Y no solo encuentras pan, también encuentras comida de todo tipo. Por ejemplo, rescaté un paquete de Mora Mora, un restaurante vegano en La Condesa y por 70 pesos me llevé un jugo delicioso y un arroz con leche vegano. Ese día me lo llevé para comer en mi lunch haciendo home office y estaba bastante bueno y fresco. Y de postre, mi arroz con leche que la neta estaba daily y en este caso era para consumo inmediato. Otro día, con antojo monchoso, rescaté un paquete en 50 pesos de Boo, un restaurante en La Roma. Y así fue el proceso. Es importante que sepas que el contenido del paquete que compras puede variar. Son productos al azar y ya tienen hechos los establecimientos. Pero a mí me ha salido todo muy bien. Tienes que ir dentro de los horarios establecidos para el rescate. Llegando al establecimiento, solo te van a pedir que confirmes que ya estás recogiendo tu producto. Y es muy fácil, solo confirmas en la app que ya lo rescataste, contestas una encuesta de tu experiencia y listo, a disfrutar. En mi paquete venía un chocolatín que con un calentón en el microondas quedó pa' chuparse los dedos. Y una tarta de plátano, decorada con avellanas y que estaba deliciosa. Y por último, el sábado también rescaté un helado de fresa de helados Maybe. Y por 40 pesos me llevé medio litro. Si te gustó esta recomendación, síguenos y descarga Chief.